Fíjese que el mes de septiembre de dos mil veintiuno se registró una disminución del sesenta y tres por ciento en el delito del feminicidio con respecto al mes de agosto. Esto lo informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria. Sino la convicción y el compromiso de trabajar para que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia en nuestro país. Sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el país, podemos decir que en septiembre pasado tuvimos una disminución del sesenta y tres por ciento en los casos de feminicidio de mes a mes respecto a agosto de este año. Fue el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. Bueno, eso fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Y para adentrarnos más en este tema, ya tenemos vía telefónica a Crimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Crimilda? Muy buen día. Hola, muy buen día, Selena. Muchas gracias por invitarnos y un saludo a todo el equipo de Radio Sonora. Justo hace un momento, Crimilda, antes de enlazarnos contigo, escuchábamos el audio de lo que dijo en días pasados en la mañanera Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, donde decía que en el mes de septiembre de dos mil veintiuno se registró una disminución del sesenta y tres por ciento en el delito de feminicidio con respecto al mes de agosto. Tú, como parte del observatorio, ahora titular del observatorio Sonora por la Seguridad, ¿traes los mismos datos que ella o tienes otros datos? Sí, tengo unos datos un poco distintos. Nada más para poner en contexto y recordar al auditorio que los datos del observatorio Sonora por la Seguridad son sacados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es posible que se haya existido esta disminución de mes con mes respecto al delito de feminicidio. A nivel nacional hubo una variación del número de carpetas de investigación de feminicidio. Agosto registró ciento cinco y septiembre sesenta y dos. Así que hay una variación y una reducción del cuarenta punto noventa y cinco por ciento de mes con mes. Esto también aunada al número de víctimas que, para recordarles también, que una carpeta de investigación puede tener una o más víctimas, así como uno o más delitos. Puede ser, por ejemplo, violencia familiar y abuso sexual o lesiones dolores en una sola carpeta de investigación. Pero son tres delitos que se deben de desglosar de forma distinta y registrar de acuerdo a la cifra. En cuanto a Funora, hubo una variación del veinticinco por ciento, una reducción del veinticinco por ciento en el número de víctimas. Agosto registró cuatro víctimas de feminicidio y septiembre registró tres. Y en carpetas de investigación se registraron cuatro carpetas de investigación por feminicidio en agosto y dos en septiembre, sin una reducción del cincuenta por ciento. Pero nosotros, desde Observatorio de Sonora por la Seguridad, hacemos el análisis de acuerdo a periodos de tiempo un poco más extensos para tener la fotografía más completa del fenómeno delictivo. Nosotros tomamos nuestro análisis de enero a septiembre de este año comparado con el año anterior. Y nos arrojó la cifra de Sonora, que hubo un aumento del ochenta y ocho punto ochenta y nueve por ciento. Esto significa que hubo dieciocho carpetas de investigación por feminicidio de enero a septiembre de dos mil veinte. Y en el presente año se registraron treinta y cuatro. También para poner el contexto, que el año pasado estuvo toda esta pandemia ocurriendo y se veía poco el feminicidio, pero veíamos el aumento en casos de violencia familiar y de desapariciones de mujeres, niños y adolescentes. Crimilda, mira, podemos hablar, por ejemplo, de este tema, ¿no?, de cifras. Y cuando hablamos de carpetas de investigación, quizá no siempre el hecho de que haya un aumento es negativo. Porque estamos hablando de que las autoridades, pues ya están poniendo quizá un poquito más de empeño, por lo menos en el hecho de abrir una carpeta de investigación. Porque cuántas denuncias no hay que lamentablemente ni siquiera llegan a tener una apertura de una carpeta de investigación. ¿Tú crees, por cuestión, no sé si tengas ahí quizá un dato de denuncias, qué tantos seguimientos se le ha dado a este tema? Claro, que haya un aumento en las cifras también significa que las personas están acudiendo a realizar estas denuncias y que se está tomando la seriedad en cuanto al registro de estos delitos. Así que por eso vemos el alta y que también hay una cifra negra en México de alrededor del 92.593% de delitos que no se denuncian o que si se llegaron a denunciar no se realizó la investigación como tal. Así que es algo que debe de seguir ocurriendo, que si siguen haciendo estas denuncias, fomentar la denuncia anónima también, porque si no logramos denunciar o acercarnos a las autoridades en este sentido, pues menos se va a reflejar y menos casos van a ser a las problemáticas. Porque si no se puede contar y no se puede medir, entonces no existe. Así que aunque las personas estén viviendo situaciones muy complejas y valorosas, pues estadísticamente no van a existir y para la autoridad tampoco si no se acercan a esas instituciones u organizaciones. Así que es muy importante denunciar para todas las personas que nos estén escuchando, sobre todo mujeres, si en algún momento usted ha sufrido violencia, ya sea en su hogar, maltrato físico, es muy importante denunciar. Hay una línea anónima que creo que es el 089 para hacer todo este tipo de denuncias que es muy importante por lo que dices, Crimilda. Esta cifra negra, porque lamentablemente en México no tenemos tanto esta cultura de la denuncia, ya sea porque no confiamos en las autoridades o porque tenemos miedo o porque el agresor puede que esté poniendo ahí una resistencia de no denuncies o cualquier cosa. Pero es importante alzar la voz, es importante hablar para acabar con estas problemáticas de raíz. Claro que sí, el silencio ya no es una opción y ahora con todo lo que estamos viviendo hay muchas más organizaciones y colectivos que son dispuestas a ayudar en lo que sea que esté viviendo una persona. Si no tienen la confianza de acercarse todavía a las autoridades pueden hacerlo con colectivos feministas, pueden acercarse a organizaciones de sociedad civil que les pueden guiar en el proceso y acompañar. Porque muchas veces el hacer una denuncia tú sola es muy complejo y doloroso. Así que cuando estás acompañada pues te sientes mucho mejor y pues las cosas van saliendo. Así que siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar. Así es, Crimilda. Y nada más pues para redondear un poquito estas declaraciones que dio la Secretaría de Seguridad y Protección que habla de una disminución del mes de septiembre con respecto al mes de agosto. ¿Cuál es el periodo de tiempo que utilizan ahí por lo menos en el Observatorio Sonora por la Seguridad para hablar de una disminución significativa? ¿Es un periodo de un año, de seis meses, de dos años? ¿Cuál es el periodo que ustedes contemplan? Cuando recién iniciamos un reporte, por ejemplo, el próximo año que iniciamos el periodo 2022, pues va a ser capturando datos de enero 2022 y enero 2021. Es comparando un año con el otro. Y subsecuentemente lo haremos bimestral, el análisis trimestral y así iremos avanzando hasta que termine el año. Pero por lo general es hacer el dato que ya se tenga de, por ejemplo, 2021 comparado con el año anterior. Muchísimas gracias, Crimilda. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? En nuestras redes sociales pueden encontrar todos nuestros reportes, así como un violentómetro para que les apoye, lo pueden descargar y compartir. Y un directorio de atención a víctimas para que se acerquen a las instancias que necesiten. Qué importante esta parte del directorio para saber a dónde acudir. Ahí entonces en las redes sociales del Observatorio Sonora por la Seguridad. Crimilda Bernal, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Y es que este mes de noviembre, el día 25, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Y el día 25 de cada mes se dice es un día naranja y este día naranja es justamente para eliminar esta violencia que sufren muchísimas mujeres en casa y que no se animan a denunciar. Nosotros le hacemos aquí pues la invitación para que si usted está viviendo una situación problemática así en casa, denuncie, hable, no se calle. No debemos permitir que esta violencia se siga extendiendo, sobre todo en las mujeres que muchas veces no denuncian por el hecho de que ya sea que sufran violencia económica y que no sepan a dónde acudir. Hay muchísimos refugios a los que puedan acudir y pueden solicitar ayuda. Así que recuerden que no están solas.